¿Cómo guiar a nuestros jóvenes en el emprendimiento? Pues hoy lo revisamos con el experto hablando de orientación vocacional para que jóvenes puedan emprender. Así que, acompáñenme. Emprendedores en el Mundo Digital 369. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, ustedes ya saben también cómo tener una idea, un emprendedor que tiene una idea y la consolida en un negocio próspero y que vive apasionadamente de lo que le gusta. De eso se trata. Así que hoy estamos, ya saben, un jueves más en el podcast, jueves 20 de febrero del 2020, ¿cómo pasa el tiempo? Y bueno, hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas que son padres, madres, ¿no es cierto?, y que tienen ya en su responsabilidad guiar a sus hijos, ¿no es cierto?, en el ámbito académico, en el ámbito profesional. Esa orientación vocacional que se nos viene y no sabemos cuál es la edad y qué deberíamos hacer, con quién experto deberíamos hablar. Esto se lo debería manejar en la escuela, en el colegio, en la universidad. En fin, como padres tenemos muchísimas dudas. ¿Quién no ha tenido esas dudas? Que levante la mano. Muy seguramente del otro lado de la audiencia van a tener las mismas dudas que todos los padres la tenemos. Y claro, dedico esto porque justamente el experto que tenemos el día de hoy nos va a ayudar muchísimo en estas, solventando estas dudas. En todo caso, ya saben, dedicado el podcast, vamos también a invitarles, claro que sí, a que visiten la Academia de KatiaAman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder ver cursos online para poder emprender, cursos que te van a poder guiar en esas primeros fases, equilibrarte primero con tus energías, validar esa idea de negocio, poder darlo a conocer si es que ya la validas y está correcta, ¿no es cierto?, cómo utilizar estrategias de marketing digital para dar a conocer ese negocio. En fin, muchísimas cosas más. Así que échale un vistazo que por una suscripción mensual, ¿no es cierto?, pueden acceder a todo el contenido sin restricciones y pues cuando ustedes quieren se salen sin ningún problema. En todo caso, que le veo muy difícil porque hay muchísimo contenido de valor. En todo caso, ya no les canso más. Ahora sí, vamos con la entrevista y nuestro invitado especial. Hoy tengo el gusto de presentarles a Juan Carlos Peña Fiel. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Qué gusto. Gracias por aceptarle la invitación. Al contrario, Katia. Muchas gracias. Tuvimos la oportunidad de conocernos en mi programa donde, al revés, yo te invité a ti y muy sorprendido de las cosas lindas que estoy haciendo por los emprendedores. Qué chévere. Gracias a ti, Juan Carlos. Y claro, como tú dices, tuve la oportunidad de estar, Juan Carlos hace radio y ella le vamos a preguntar, pero es una persona justamente que es, ¿qué podríamos decir?, un embajador en este tema de la orientación vocacional y que va combinada con el emprendimiento. Entonces, por eso decidíamos que no es posible que no esté Juan Carlos acá en el podcast comentándonos todo lo que él sabe. En todo caso, quisiera que, por favor, arranquemos con esto, que te presentes quién es Juan Carlos Peña Fiel y a qué te dedicas. Gracias, Katia. Y un saludo a tu audiencia que sé que no solamente es en el Ecuador, sino en el mundo entero. Bueno, Juan Carlos Peña Fiel es un profesional ecuatoriano, orgullosamente ecuatoriano. Yo desarrollé mis estudios aquí en la Universidad Católica y tuve la posibilidad también de estudiar mi maestría fuera del país, en la Universidad Católica de Chile. He tenido la posibilidad de trabajar en varios sectores, tanto en el Ecuador como en algunos países de Latinoamérica, en algunas industrias, en banca, en microfinanzas, en seguros. Y después de hacer mi maestría, tuve la invitación de un grupo de educación internacional, del cual tuve la responsabilidad de liderar los temas relacionados con mercado educativo y gestión de admisiones de estudiantes que pasaban del colegio a la universidad. Y después tuve la posibilidad de, con ese mismo grupo, tener una experiencia internacional fuera del país, con base en Costa Rica, pues tuve la posibilidad de administrar la gestión de Costa Rica, Honduras y Panamá. Al regresar a mi país, pensé que era importante retribuir varios de estos conocimientos que había adquirido y decidí montar algunos proyectos relacionados con orientación vocacional, siempre asesorando a los chicos en su paso del colegio a la universidad. Claro, claro que sí. Qué interesante, ya ven en todo caso la audiencia, el nivel de invitados que traemos con esta experiencia internacional que nos van a aportar muchísimo el día de hoy. En todo caso, mi querido Juan Carlos, vamos a empezar con una pregunta que muy seguramente todos los padres van a tener. Y es que cuando tenemos hijos, ¿no es cierto?, ¿a qué edad es la ideal en la que podemos comenzar a guiar en esa orientación vocacional? ¿Lo tienen que hacer los padres? ¿O lo tienen que hacer, o no es cuestión de los padres, lo tienen que hacer los profesores? ¿Qué nos podrías decir al respecto, mi querido Juan Carlos? Bueno, yo te diría que en realidad empezaría diciendo a qué edad quizás al último. No es necesario ponerse en apuro. Normalmente lo que sucede siempre cuando no prevemos estas situaciones como muchas cosas en la vida, no nos damos cuenta que la decisión, una de las decisiones más importantes de la vida, que tiene que ver con la decisión de una carrera universitaria, la tomamos en apuro en la última línea del bachillerato. Y la verdad es que las vocaciones se forman desde la niñez. Desde que somos muy pequeños, nosotros emocionalmente nos conectamos con varios aspectos que por maestros, por familia, por amigos, nos llaman la atención. Y después, de acuerdo a varios incentivos que recibimos a lo largo de la vida, esta maduración de la vocación detona en que nosotros tengamos una elección universitaria. El mundo está cambiando. Y de verdad es que es importante que como padres de familia desarrollemos estrategias claras de forma temprana. No en el último nivel de bachillerato, sino idealmente quizás desde los 14, 15 años, cuando es posible empezar a buscar opciones internacionales, preparar a los chicos los idiomas, prepararles caminos en cuanto a las universidades nacionales e internacionales, e incluso prever ciertos procesos de cambio como se dan cuando un chico tiene que viajar fuera del país para elegir una carrera universitaria. El mejor consejo es hacerlo a lo más temprano y ojalá 14, 15 años es una edad ideal para empezar a trabajar. Justamente iba a resumir todo lo que tú comentaste. O sea, podríamos decir que lo mínimo, o sea, lo mínimo podría ser desde los 14 o 15, porque ya después tú nos comentas que claro, es como muy tardío, ¿no? Después se irá viendo las consecuencias de no haber hecho esta orientación vocacional. Pero claro, también los niños, sí se puede hacer, ¿no? Se puede, y es interesante, uno cuando tiene los niños pequeños, pues, ah, ¿tú qué quisieras hacer? Entonces van como que a mí me encantan los números, a mí me encanta leer, y en base a eso irles como guiando un poquito, ¿no es cierto? Que vayan vislumbrando para dónde van, ¿no? Eso sería una tarea súper importante que desde casa lo podemos hacer y que claro, también debería adaptarla la educación formal, ¿no es cierto? Desde las escuelas también, llevando estos conocimientos. Yo creo que en algo sí se ha ido avanzando, pero falta muchísimo por recorrer. Ahora, otra pregunta desde el otro lado, porque justamente lo que, la entrevista que nos convoca ahora es conectar justamente esa orientación vocacional a los jóvenes en el emprendimiento. Entonces, aquí va la gran pregunta, y tú eres la persona ideal para contarnos de esto, pues justamente con todo el bagaje de conocimientos y experiencias que tú tienes. ¿Qué es ser bueno hoy por hoy? ¿Ser un emprendedor? ¿Vale la pena emprender ahora? Bueno, y sabes que en los contactos y en los encuentros vocacionales que tengo con padres y con chicos, les hago un ejemplo muy básico, y les digo que emprender ya no se convierte como en una alternativa, sino que emprender es un tronco común, es la columna vertebral de toda elección profesional. Y te pongo un ejemplo, Katia. Claro. Ustedes dirán, quizás de extremo, ¿hay gente que en alguna profesión no emprende? Yo te diría que no. Todas las profesiones, desde el sacerdote, que la parroquia tiene que desarrollar proyectos con la comunidad, debe saber emprender. El médico que tiene un título para tener su éxito profesional, su grupo de personas que le sigan, tiene que emprender, tiene que montar una estrategia comunicacional, tiene que abrir su mundo de opciones al mercadeo para que atraiga clientes. Un arquitecto, un ingeniero que construyen casas, que construyen edificios, tiene que desarrollar estrategias para emprender. Entonces te diría que, incluso matemáticamente, es complejo que el mundo tenga la capacidad, si tienes quienes te siguen y pueden hacer una imaginaria ecuación. Imaginemos que todas las personas que en el mundo quisieran trabajar pudieran conectarse con empresas en relación de dependencia. Eso es imposible. Entonces no hay cama para tanta gente, entre comillas. Por lo cual es importante que desde pequeños a los chicos les desarrollemos esa inquietud por emprender. Y quizás quedándome como una idea especial que tú ya la mencionabas, es darles varias opciones, abrirles el mundo. Hoy el mundo ya no son de las carreras o profesiones tradicionales. Es un mundo cambiante que abre multiplicidad de opciones combinadas. Un emprendedor, por ejemplo, en mi consulta tengo perfiles de emprendimiento con deportes y con música. O emprendimiento con pensamiento analítico y con alguna variable de matemáticas. Entonces, el mundo profesional del futuro no es el mundo de profesiones únicas. Decía el Banco Interamericano de Desarrollo que hay profesiones, que los chicos que están graduando hoy día del colegio seguramente todavía no están inventados en el mundo. Por lo cual, es importante siempre emprender y tener esa capacidad de combinar el emprendimiento con varias profesiones tradicionales y no tradicionales. ¡Qué maravilla todo lo que nos has comentado! Efectivamente, en este mundo tan cambiante la adaptabilidad al cambio, el ver que esta relación que has hecho, ¿no es cierto?, de que no hay cama para tanta gente, es que es así, ¿no? Y ahora no hay, no estamos hace décadas atrás donde se buscaba la seguridad y esto es lo que, al menos en mi caso, nos criamos, ¿no? Tienes que estudiar, mija, muy bien, prepárate, porque de ahí, consiguiendo un buen título, vas a conseguir un empleo, un empleo, y ahí esperarás estar tanto tiempo. Ahora eso ya no funciona, no hay esa estabilidad laboral que la gente aspiraría, que de alguna manera es como limitar, diría yo, toda la creatividad que puede tener un ser humano. Cuando uno es emprendedor, pues se te abren muchas puertas y, claro, la adaptabilidad al cambio, la creatividad, como tú has dicho en tus consultas, cómo conectas o cómo unes puntos tan interesantes de un mismo ser humano en diferentes áreas. Y eso puede provocar cosas maravillosas. Y las carreras que de pronto hay hoy por hoy, ya al día, en unos próximos dos, tres años, ya no habrán o serán más especialistas o generarán otro tipo de modelos para poder generar un nuevo emprendimiento. En todo caso, hablando justamente de este tipo de competencias, ¿cuáles serían las competencias a tu criterio que deben comenzar a generar los jóvenes para estar preparados en un emprendimiento? Bueno, hay algunas, hay algunas competencias, pero yo te diría que yo quisiera resaltar unas tres competencias que van a marcar el perfil de cambio de los nuevos profesionales del futuro. La primera se llama adaptación al cambio. Yo en mi consulta siempre hago el énfasis de que especialmente a los chicos que viajan, que a veces parecería ser que es una excepción, pero sostengo la premisa de que la gran mayoría de los chicos que son parte de esta generación van a tener multiplicidad de opciones internacionales por la movilidad de la fuerza laboral. Entonces, la adaptación al cambio se convierte en una competencia absolutamente imprescindible, no solamente para el éxito profesional, sino para la supervivencia. Imaginemos que esto tiene que ver con que un chico puede mañana estar siendo trasladado de país o de opciones profesionales y tiene que estar preparado para procesar ese cambio, convivir con ese cambio y responder a ese cambio. La segunda que yo resalto también es esta capacidad de creatividad. Normalmente no se piensa que la creatividad es una asignatura exclusiva de quienes tienen carreras relacionadas con el diseño o con la inventiva, pero la creatividad tiene que ver con una competencia que debe estar presente porque los problemas que está enfrentando el mundo ya no son los problemas tradicionales y la capacidad de creatividad de proponer nuevas soluciones es un elemento muy valorado. Y el otro tema que te diría es esta capacidad de análisis y pensamiento crítico porque los problemas ameritan también estos problemas nuevos de la humanidad. Ameritan que no nos conformemos con las soluciones superficiales. Hay tantos datos ahora y tú que promueves mucho los emprendimientos del mercado. Te das cuenta que hoy día estamos, yo creo que vivimos la generación que quizás ha sido desbordada por datos, pero esos datos necesitamos analizarlos para tomar buenas decisiones. Hay otras múltiples competencias que resaltan algunos organismos internacionales. Yo en lo particular me quedaría con estas tres porque me parece que son comunes a varios perfiles profesionales y pre-profesionales con los que yo he trabajado. Claro, qué interesante, ¿no? Bueno, en realidad que sí, para ser un emprendedor se debe tener varias competencias, varias características, pero creo que justamente las que tú has mencionado son como las claves, las, diríamos, las comunes o las que forman justamente parte de todo tipo de emprendimiento. Ahora, ¿has visto tú y tú que has tenido, quisiera que nos compartas esa experiencia de justamente estar asesorando a estos jóvenes? ¿Has visto que ellos tienen justamente, son los nuevos milenios, hasta los centenios también que ya estamos, estamos educando, ¿no es cierto? ¿Qué predisposición tienen justamente para adaptarse, para ver el enfoque? ¿Cómo miran ellos este nuevo escenario cambiante, no es cierto, retador, creativo, con pensamiento crítico? ¿Tú crees hoy por hoy que ahora los estudiantes están capacitados para ello? De pronto, bueno, es una pregunta como muy general, pero en base a tu criterio, en base a lo que tú has visto, ¿qué podrías comentarnos? Bueno, yo te diría que a favor de los millennials tengo que decir que normalmente trabajo con muchos millennials y muchos millennials y centenas acuden a mi consulta y en realidad yo veo que más bien ellos son los que están rompiendo los paradigmas laborales con los que nuestras generaciones crecieron. Los millennials, por ejemplo, son gente que valora mucho esta capacidad de no estar atados tan fuertemente a una organización en términos de lo que tradicionalmente conocíamos. Son gente más libre, son gente que gusta o prefiere trabajar desde casa, son gente que valora muchísimo el tiempo libre, son gente que lucha y pelea mucho por estas situaciones que está enfrentando el mundo como el cambio climático, la situación de la desigualdad de género, que eran cosas o preocupaciones que para nuestras generaciones no eran del todo prioritarias. Claro, secundarias, ¿no? Y claro, y veo que realmente ellos y la gran mayoría siempre en todas las generaciones habrá gente con mayor capacidad o menor capacidad para mover cambios, pero en general yo creo que los milenios y centenas están viniendo a romper esquemas. Seguramente ellos tienen mayor resistencia a sus valores con los cuales crecimos que puede ser la antípoda de esta situación. Por ejemplo, los temas de la valoración de la familia o el tema de la cercanía en cuanto a los afectos, ellos son un poquito más libres, sueñan con un mundo global, sueñan con viajar, prefieren viajar y no comprarse una casa, prefieren desde libertad y tiempo libre y tener un part-time a tener un trabajo que les obliga a trabajar ocho o diez horas diarias. Entonces, yo creo que es una generación que nos está ayudando a repensar las reglas laborales con las que crecimos. Qué interesante, ¿no? Bueno, yo me adapto muchísimo, no soy milenial, pero me siento milenial. Y nos obligan a hacer esto. Justamente eso te iba a decir y por ahí va la otra pregunta, cómo nosotros deberíamos, que estamos desde arriba tratando de guiarles, cómo deberíamos prepararnos para poder ayudar a despegar a estas nuevas generaciones que tienen retos muy grandes, pero que de alguna manera el hecho mismo de ser libres les abre las puertas para dejar de pensar de pronto en paradigmas ya obsoletos con los cuales de pronto nosotros crecimos. ¿Cómo podríamos nosotros salir de este escenario y ayudarles justamente a despegar en este nuevo mundo? Sí, te diría que apropiándonos de una competencia que, y no te la mencioné porque es una competencia que yo digo que más que para los milenials o centennials debe ser una competencia muy adherible a las generaciones que estamos nosotros integrándonos a este cambio generacional. Y me refiero a la capacidad de reaprender. es decir, esta capacidad de que nosotros podamos reinventarnos a la par de este proceso. Por ejemplo, los líderes que ahora triunfan y que ayudan a las organizaciones a transicionar en este proceso que vivimos, son aquellos líderes capaces de abrir su mente para imaginar que, por ejemplo, una jornada laboral ya puede tener opción al teletrabajo. que a lo mejor los incentivos se redefinen en las organizaciones y ya no solamente quiere ganar dinero, sino a lo mejor quiere un viaje, quiere un reconocimiento por una causa social que está desarrollando. Entonces, eso a los líderes que hoy día estamos transicionando y dando el paso a que milenials o centennials asuman a este reto, te diría que nos obliga especialmente a ser valientes para reaprender lo que aprendimos. Qué maravilla, ¿no? Tenemos un gran reto también nosotros en quitarnos malos paradigmas, estereotipos antiguos y ayudar justamente a nuestros hijos y en general a las nuevas generaciones a crear un mundo mejor. Tú habías comentado el tema ambiental también, en realidad los jóvenes son los que están más preocupados por este nuevo estilo de vida que no comparten mucho de los hábitos que teníamos antes y en fin, en todas las áreas es realmente súper interesante. Mi querido Juan Carlos, siempre nos queda corto el tiempo para todos estos temas tan apasionantes y maravillosos que podríamos compartir, más bien te implazo para que en otra oportunidad nos puedas acompañar con otros temas muy seguramente de interés para la audiencia. En todo caso, quiero agradecerte, quisiera que por favor nos des palabras finales para la audiencia, sobre todo este escenario que como padres y del otro lado, porque también nos escuchan gente joven, qué les dirías y después también dónde te podemos encontrar porque muy seguramente habrá gente que quiera, padres que de pronto quieran conseguir esta consultoría, este asesoramiento contigo para poder ayudar a sus hijos en este maravilloso enfoque que es emprender. Bueno, te diría que vivimos una de las épocas de cambio más especiales y bellas. Somos una generación que ha podido entender la valoración del aparecimiento de las redes sociales y aprender a utilizarlas para el bien. Yo sostengo que tenemos que estar atentos y abiertos a que en estas comunidades en las que se forman para convivir con los milenios y con los centenios que tú decías, es importante no dejarlos solos a los chicos. Sabes que esta es una de las decisiones que les digo puede marcar el hecho de que una persona tome uno u otro camino. El otro día les graficaba que si va a un centro universitario a otro centro o decide estudiar o viajar del país, su vida puede tener varios caminos diferentes y como padres necesitamos hacerlos y acompañarlos a nuestros hijos en estas etapas porque si no lo hacemos nosotros, lo hará el mejor amigo, lo hará el primo, lo hará quizás alguien que tenga menos experiencia, quizás de menos cercanía a ese amor tan especial que tenemos los padres. Alentarles también a los padres que tengamos la mente abierta, ya no solamente el éxito está definido por el valor económico o por cinco profesiones o seis profesiones que nos daban un título o una jerarquía, las jerarquías se están acabando en el mundo y estamos acudiendo a una generación más plana, más solidaria y que busca profesionalizarse en carreras que seguramente muchos de nosotros ni siquiera las imaginamos. Como tema final y como tú me lo hacías, pues con muchísimo gusto estamos trabajando en varios temas, juntándonos con gente como tú, con gente como Mauricio Morillo, como Ernesto Kruger, como Vicente, lo que están haciendo con la gente con Daniel Távalos, con Cristian Rivera, con Andrés Zurita, con toda la gente de la AI para hacer esta comunidad solidaria de emprendedores. El emprendimiento, la educación amerita solidaridad. Me pueden encontrar en mi blog juancarlospenafiel.com Seguramente hay varias informaciones de varios temas que con el mayor de los gustos podría compartirlos con ustedes y alentarles también que visiten tu portal que es un portal maravilloso. Tú le has llamado el Netflix de los emprendedores que puede ser potencialmente el Netflix de la educación en general porque hay varias ramas que tú sigues incorporando y agradecerte por tu tiempo y valorar también que eres una mujer que estás liderando un cambio y que te has atrevido a emprender y eso merece una nota especial en el mundo. Muchísimas gracias. Juan Carlos, viniendo de ti es un halago pues aquí estamos al pie del cañón dando lo mejor porque nos encanta y justamente este tema de que como tú decías estos cambios del trabajo de poder hacer trabajar desde casa creo yo y te hablo como madre que para mí ha sido lo mejor porque yo trabajo pero al mismo tiempo estoy revisando les da mis hijos chequeando qué están haciendo y es una maravilla. Creo que también las empresas deberían abrirse un poco el paso y muchas empresas que podrían aperturar más espacios de teletrabajo para justamente que los empleados seguramente hasta va a mejorar y muy seguramente va a mejorar la productividad en esas empresas. Esto hablando un poco de lo que estamos comentando. En todo caso nuevamente mil gracias pero mil gracias Juan Carlos ya saben van a quedar en las notas del programa los enlaces para que puedan visitar y preguntar cualquier cosa ya saben una persona profesional que nos va a poder guiar justamente en este o que nos va a ayudar justamente de manera más técnica o profesional como guiar a nuestros hijos en la parte vocacional y claro ahora el mensaje es que todos debemos ser emprendedores con eso nos quedamos con una mentalidad abierta que como padres también podamos repensar y cómo poderles guiar de mejor manera a nuestros hijos. En todo caso nuevamente mil gracias mi querido Juan Carlos y gracias también a toda la audiencia por estar ahí por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iVox en iTunes también en el formato de video en YouTube y gracias también por suscribirse a los cursos ya saben porque si ustedes del otro lado esto no existiría nos vemos y nos escuchamos el día viernes ya para terminar la semana con un segmento de el equilibrio emprendedor y mentalidad así que nos vemos un fuerte abrazo gracias hasta luego mi querido Juan Carlos adiós adiós CC por Antarctica Films Argentina